Continuando con las actividades de celebración del Día de la Mujer que la Secretaría de Gestión Social y la Oficina de la Mujer han convertido en toda una semana dedicada a ellas, se realizó el Foro de Violencia de Género y Violencia Sexual en medio del Conflicto Armado. Donde las mujeres van a estar en procesos de formación, en procesos de empoderamiento, en procesos de conocimiento de las rutas de atención, de tal manera que conozcan las obligaciones que tienen las instituciones o que tenemos las instituciones para atender estas víctimas. El 28 de marzo se realizará una actividad que convocará a cientos de mujeres de la ciudad. Invitándolas para que estén en un rato de esparcimiento, además buscando un poco también un tema de reflexión con unas obras de atrases que se van a realizar y aspirando a llegar a los corregimientos hacia la zona rural y a la zona urbana en las zonas más deprimidas. El tema de violencia de género se ha convertido en tema bandera del gobierno de la ciudad, pues el objetivo es disminuir al máximo los índices de agresiones hacia las mujeres. Gracias.